Oye, quiero hablar, es tiempo de aclarar Sé que fallé, mala mía Dijiste que ya, que ya no iba a luchar Por lo nuestro, por lo nuestro La tuve con ella, no te hablaré mentiras Sé que me arrepentiré por toda la vida Por favor no llores, por favor ya no sigas Haré lo que sea pa' que entiendas Que lo siento amor, un error como a ti Quiere llenar lo que te toca a ti Que tú pido fuentear, ensiegarme así Seremos ese capítulo Que lo siento amor, un error como a ti Quiere llenar lo que te toca a ti Que tú pido fuentear, ensiegarme así Seremos ese capítulo Que lo siento amor, un error como a ti Yo estuve con ella, no te hablaré mentiras Sé que me arrepentiré por toda la vida Por favor no llores, por favor ya no sigas No llores, por favor ya no sigas